En el uso de la palabra la diputada María de las Mercedes, Juri, 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 Juri. Juri, gracias señor presidente. Lo había dicho bien, diputada. Gracias. Sí, gracias. Quiero confesarle algo, señor presidente, durante la cuarentena, cuando veíamos los cortes en las rutas de las provincias y ciudades amuralladas, sinceramente pensé que habíamos vuelto a la edad media. De repente parecía que estábamos en presencia de un sistema donde los estados reescribían las reglas a su antojo y según la voluntad de los señores feudales. Y mientras tanto, el gobierno nacional, absolutamente superado en el manejo de la crisis sanitaria, era un simple espectador de la violación de derechos y garantías constitucionales y eso, obviamente, provocó un caos interprovincial. Y esto no es mi opinión y voy a sumar algunos hechos concretos que sucedieron a los que dijo el diputado preopinante recién. Solange tenía 35 años. Estaba internada en Córdoba por un cáncer terminal. Murió sin poder ver a su padre, que viajó desde Neuquén para verla, pero no lo dejaron ingresar, a pesar de que había cumplido con el protocolo requerido. Mauro tenía 23 años. Era de Formosa. Estaba trabajando en Córdoba. Fue uno de los tantos que perdieron el trabajo durante la cuarentena. Cuando quiso volver a su provincia para reencontrarse con su familia, le denegaron el acceso formal. Estaba a pocos metros de su hogar. Decidió llegar nadando, pero murió en el intento. Señor presidente, hoy la Argentina está partida. No podemos seguir con esta disparidad de criterios para el ingreso y la circulación entre las provincias. Esto, además, atenta contra la reactivación económica, impidiendo el traslado de nuestra producción. Necesitamos que el gobierno nacional y las provincias acuerden un protocolo único de circulación en todo el país, que respete el federalismo, pero que garantice a todos los argentinos, independientemente de la provincia en la que vivan, el derecho constitucional a la libre circulación. Pero nuestro país también está partido entre el sacrificio y la toma de lo ajeno, entre el derecho y el delito, y seguimos encontrando caos en el caos. Estoy hablando de las reiteradas usurpaciones de tierras en todo el país y en particular en mi provincia. La Matanza, La Plata, Merlo, Guernica, 28 municipios, 43 kilómetros de tierras usurpadas. Y el oficialismo también se niega a tratar este tema. Y acá el gobierno vuelve a ser un espectador, pero también vacila entre proteger a los delincuentes y proteger a las víctimas y confunde delitos con necesidades y alienta la usurpación. En mi provincia premian y subsidian el delito hasta con 300 mil pesos. Y eso es complicidad. Señor presidente, necesitamos ordenar este caos. Aunque nos impongan el número, nosotros no vamos a mirar para otro lado. La defensa de los derechos y de las libertades es la esencia de nuestro espacio. Sigamos luchando contra esta pandemia, pero hagámoslo con la Constitución en la mano. Muchas gracias. Gracias, diputada Yuri.